Hola, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Es un placer, pero un inmenso placer, esta mañana del viernes, tener la grata visita aquí en el estudio de frente a frente de Canal 5 de la Corporación Televisentro. Ya me imagino que ustedes asociaron después de ver esta pantalla durante un minuto 30 segundos de Ismael Cala, que no es la primera vez aquí en el programa, ya es la segunda. Déjame estrecharte la mano, Ismael. Buenos días, Renato, buenos días. Es un placer tenerte, es un placer tenerte, de los mejores entrevistadores. Yo me acuerdo de Cala en la CNN, me acuerdo cuando vino aquí, cuando se retiró, qué iba a hacer y siempre paso pendiente de saber qué hace Cala, qué hace Cala cada día. Tengo al presidente de la Junta Directiva de la Cooperativa Elga, don Melvin Ponce, porque ellos son los que patrocinan la presencia de Ismael Cala aquí en Tegucigalpa, con motivo del 57 aniversario de Elga. Qué placer tenerlo. Un placer. Mucho gusto, encantado. Lo mismo que a don Efraín Sanabria, que es el gerente general de la cooperativa. Qué bien. Vamos a ver. ¿Qué tema el de hoy? Miren, qué tema el de hoy. Si allá por los años 80 o un poquito antes de la década del 80, a mí me llega este libro, yo me lo devoro en 3, 4 horas. Tenía yo en los años 80, en el año 1980, que 17 años, me lo devoro por una ansiedad de buscar una lectura que me animara, que me encontrara conmigo mismo, que me hiciera encontrarle el sentido a la vida. Mira, Ismael, fíjate que en ese tiempo que te ganaba yo de salario, vamos a ver si me acuerdo, 450 lempiras, 450 lempiras. Si lo transformamos al valor de la moneda nacional en este momento, ¿cuántos dólares serían? Unos 16, 17 dólares. 16 dólares, pero en aquel tiempo la moneda nuestra estaba un poquito más dura y con 450 lempiras se podía vivir, no con tanta dignidad, pero se podía vivir haciendo esfuerzos. Mira, yo 100, 150 lempiras todos los meses lo destinaba para ir a buscar libros de autosuperación, de autosuperación, porque era una necesidad de encontrar una lectura que me le diera sentido a la vida. Y yo sé que mucha gente en este instante, con un gran potencial, pero con un gran potencial, no sé por qué razones, no sé si te pasó a ti en Cuba, creo que ahora no te pasa porque veo que sos un hombre de éxito, con un gran potencial, pero están así, con profesiones universitarias, están así que no hayan que hacer en la vida, necesitan una motivación. Y fíjate que a mí me ocurría eso, me ocurría eso, yo me devoraba libros, me devoraba libros. Mira, había veces que solo mi esposa lo sabía, porque con quien intimó en mi casa, que te digo en la cama, rodeado de libros, tomaba un libro y empezaba a leer. Hay una ansiedad por dentro, hay una, no sé si confusión, un deseo de encontrar un objetivo en la vida. Y mira, me estaba acordando de algunos títulos de textos. El hombre que busca, el hombre en busca de sentido, usted puede sanar su vida, inteligencia emocional, la buena suerte, deja de ser tú, padre rico, padre pobre, el monje que vendió su Ferrari, controle su destino, despertando al gigante que lleva adentro. ¿Por qué me sonrío? Porque en este instante, aquí en Tegucigalpa, en la colonia Kennedy, en la monseñor Fiayos, en el Atío, aquí cerca de nosotros, en la aldea Nueva Suyapa, hay un joven, hay una joven, hay un adulto, porque hay veces que llegamos a la adultez, y a la adultez mayor, con frustración, porque todavía no se le encuentra sentido a la vida. Despertando el gigante que lleva adentro, autocontrol, cómo funciona la voluntad, la historia de mi vida. Bueno, entonces, yo creo que te he resumido, cómo era yo en los años, en los años 80, mira. Y bueno, tomaba la Biblia, buscaba versiones distintas de la Biblia, la Reina Valera 1960, la Biblia latinoamericana que utilizan los católicos. Me levantaba dos, tres de la mañana, desesperado, con ansiedad, tomaba cualquier libro para leerlo. Tú me dirás, Renato, lo que necesitaba era un psiquiatra en ese tiempo, o dirás, estaba loco, no, 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 no. Es esa ansiedad por encontrarle sentido a la vida. Una vez abro la Biblia, en un momento de desesperación en la madrugada, y me encontré con un versículo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Será que soy hombre de doble ánimo? Y empezaba a autocriticarme, a evaluarme, a ver qué me pasaba. Mira, afortunadamente, la lectura, yo soy cristiano, mi Dios, me ayudaron a encontrar estabilidad sin necesidad de psicólogos, de psiquiatras, mucho menos de medicamentos. Correcto. Pero, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque Ismael, aprovechando su presencia en Tegucigalpa, en el aniversario 57 de Elga, ya van a escuchar ustedes a sus ejecutivos, también viene a presentar este libro, Fluir para no sufrir, 11 principios para transformar tu vida. Yo te aseguro que en este instante, con la proyección que tú tienes, con los sentimientos de afecto que despiertas y con la parálisis que sufre mucha gente en el país, por diversas razones, están locos ahora que te miran en pantalla. Pero locos por escucharte, locos por saber los 11 principios para transformar tu vida. Por eso dije yo, va a ser interesante este programa, le va a servir al público y le va a servir a un segmento de la población que pese a sus cualidades, a sus potencialidades, está de brazos cruzados, no encuentra trabajo, no haya cómo ir a buscar trabajo, está paralizado y sabiendo que pueden darle mucho a su familia y al país. Yo creo que hoy este diálogo con Cala le va a ayudar. Así que, bienvenido, bienvenido a Frente a Frente. Es un placer tenerte, Ismael. Muchas gracias, Renato. Y la verdad que yo agradezco muchísimo porque hace varios años que no estaba en Honduras, extrañaba ya venir y en este año yo decretaba y decía, después de cinco años estoy lanzando un nuevo libro, quiero volver a todos los países latinoamericanos. Y mira, se hizo realidad el sueño de volver a Honduras en un evento tan especial como el que vamos a tener esta tarde, de ser parte de la celebración de 50 años de Cooperativa Helga. Que hablando de emprendimiento, Catracho, cuando leí su historia y cómo comenzó por un grupo de gestores de una manera cerrada para los trabajadores de la embajada de Estados Unidos aquí y luego semiabierto y luego hoy es una gran empresa con presencia en todo el país, yo digo, esas son las historias que uno tiene que celebrar, historias nacionales, historias locales que se mantienen, que prosperan, que evolucionan. Así que es un placer poder celebrar 57 años junto a Cooperativa Helga esta tarde. No, y aquí vamos con su presidente en este momento, ellos te traen, así que hay que priorizarlos también. Sí, por supuesto. Sin ellos no estuvieses aquí, no seríamos tan afortunados en tenerte esta mañana de viernes aquí en Tegucigalpa. Así que un saludo para el presidente de la Junta Directiva de la Cooperativa Helga, don Melvin Ponce. ¿En qué momento alguien del grupo dijo, hey, traigamos acá a la hombre para el 57 aniversario? ¿Cómo surgió esa idea? Sí, muy buenos días, licenciado Renato, don Ismael Cala, licenciado Frenzana Abria. Bueno, en Cooperativa Helga, en el marco del 57 aniversario, como usted lo ha dicho, somos líderes tanto a nivel de la parte financiera como de la parte de gobernabilidad y de la parte educacional y consideramos que a través de las formaciones creamos líderes, conciencias y que también el país necesita, pues, de como usted dijo, de un alimento en el cual podamos tener una motivación, una experiencia de liderazgo para que lo podamos poner en práctica a nivel personal, profesional y que estamos, pues, como cooperativas a través de lo que es el conocimiento, la experiencia de la inclusión financiera, poder apoyar a nuestros miles de afiliados que nos debemos y que de esa manera también hoy que van a estar en esta gran conferencia a partir de las 6 de la tarde puedan, pues, tener esa experiencia de mejorar su vida tanto a nivel personal como familiar, porque eso somos las cooperativas, nos debemos a nuestros afiliados y queremos que sea mejor tanto para su familia como para nuestra bella Honduras que tanto lo necesita. ¿En qué lugar será la conferencia de Cala? En el Colegio Médico de Honduras, a partir de las 6 de la tarde. Estarán ahí todos los empleados de Helga, me imagino, ¿verdad? Afiliados, delegados, delegadas, invitados especiales, hermanas cooperativas y también invitados especiales para poder aprovechar y agradecemos también de antemano a don Ismael Cala que hizo este apartado porque desde el tiempo que no venía lo hemos visto también en CNN, en los programas y sabemos que va a venir a llenar mucho, pues, de experiencias a través de ese libro, de la experiencia que tiene él para motivar e influir, que podamos ir cada día siendo mejor, personas íntegras, personas honestas y sobre todo, pues, a través de esos valores y principios que las cooperativas tenemos para poder ayudarnos mutuamente. Mire, rescato entre sus expresiones esa, Honduras necesita motivación. Mira, Cala, es que no te imaginas, bueno, tú conoces América Latina, el fraccionamiento en la sociedad, los problemas políticos, los intereses partidarios, la conflictividad que todo esto genera, los problemas económicos, la inflación. Y todo genera desesperanza, apatía entre muchas personas y realmente yo entiendo porque estuve allí cuando hacías tu recuento de juventud, de esa necesidad de búsqueda de sentido a la vida, yo decía, wow, qué interesante que otro periodista comente algo de esto, ¿ves? De cómo se autoayudó, de cómo buscó en estos libros que alguien en su momento le llamaba autoayuda, que por cierto me parece el mejor título, porque yo le digo a las personas, ¿quién te va a ayudar si tú no eres capaz de ayudarte? Si no eres capaz de tomar las riendas de tu vida, si no te haces responsable de lo bonito y lo feo, de lo bueno y lo malo, de todo lo que te está sucediendo. Si tú no te haces responsable y caes en desesperanza prendida, que es el mal de los muchos, la apatía, cuando la gente empieza a decirte, es que es mejor un mal conocido que un bueno por conocer, todo tiempo pasado fue mejor, ahí te das cuenta que esa mente, que ese cerebro, por las circunstancias, por la historia, por todo lo que ha vivido, ya tiró la toalla, se desprogramó desde la esperanza, desde el amor, desde la sensación de que sí puede progresar y sabes que esa es la peor pobreza que uno tiene que extirpar, es sacarla de la mente, porque cuando las mentes tienen esperanza y pueden desarrollar una estrategia de crecimiento, una sociedad avanza, una familia avanza, una persona se siente poderosa aún en circunstancias limitantes y yo creo que todo empieza aquí, en cómo uno hace que esta mente sea una mente abundante, aunque todavía tu entorno no sea tan abundante. Entonces, si comienzas a gestar, como hiciste tú en la juventud, una mente próspera, obviamente esa mente próspera es el jardín, es el semillero donde tú vas a crear prosperidad. Entonces, la verdad que a mí me gusta mucho eso porque vengo de una historia similar, lo que en Cuba yo no tuve mucha opción de encontrar esos libros, fíjate, porque ninguno de esos libros que tú me mencionas yo los pude leer en mis primeros 28 años estando en Cuba, los descubrí cuando salí de Cuba, que llegué a Canadá, a Toronto y ahí empecé a devorarme todo lo que encontraba. Entonces, me hacía mucha resonancia su historia buscando este tipo de material porque realmente a mí me cambió la vida, no la escuela. La escuela me dio una formación para el hacer, o sea, me dijeron que me quemara las pestañas, tuviera profesión, algún oficio para ganarme la vida, pero es lo que tú dices, hay gente que está en supervivencia intentando ganarse la vida, pero no se siente próspero, no siente que su vida tiene realmente una conexión de sentido y eso no lo enseñan en las escuelas, lamentablemente no lo enseñan en las escuelas. El contenido de este libro, yo quisiera que desde el primer grado se lo den a los niños para que se conozcan mejor, para que manejen sus emociones, para que puedan manejar rabia, tristeza, alegría, euforia, para que no dependan de la aprobación de otros y su autoestima se apropia, como es la palabra, autoestima, no mi estima en hipoteca, a lo que otros dicen de mí, piensan de mí, opinan de mí, pero no se enseña. Entonces, realmente es una necesidad en nuestras sociedades, el tema del desarrollo del ser como asignatura pendiente que nos queda a los seres humanos. Gracias Ismael, gracias. Ismael es un hombre de éxito, es un hombre de éxito y hay que ver cómo se entiende el éxito. Mira, yo me he puesto a pensar, ¿qué es el éxito? ¿Es el éxito la fama? Mira, a mí la fama no me da felicidad, te lo digo con sinceridad. A mí la fama no me da felicidad. Me quitó bastante en su momento. Parte de la renuncia mía a CNN en español, estando en lo que otros veían como la cúspide de mi carrera, es que tanta sobreexposición mediática y tanta fama me hizo que yo sintiera que estaba perdiendo a la persona en medio del éxito del personaje público. Y dije, esto no puede seguir así, porque llega un momento donde ni yo mismo me voy a reconocer quién soy en medio de esa caricatura de alguien que sale en televisión. Y dije, te queda mucho trabajo por hacer, Ismael, entonces, mira, abandona un ratito la sobreexposición y la fama para que por dentro, cuando no haya cámaras ni micrófonos, tú sepas verdaderamente quién eres. Y no cala como una marca de un hombre de programa de televisión, sino el Ismael que quiere saber cuál es su misión de vida. Y la verdad que en seis años creo que me he aprendido a conocer mucho más que en todos los años donde estaba frente a una cámara. ¿Por qué? Porque era complicado ser tú intentando complacer a muchos frente a una cámara de televisión. Y no te sucedió algo en este momento cuando el presidente de Elga te dijo, ahí lo miro en CNN. Yo sé que ya no tú trabajas en CNN. Y él te dice, ahí lo miro en CNN. Es el buen recuerdo. Es el buen recuerdo. Es el buen recuerdo. Anoche lo conversaba en una cena con unas empresarias que me invitaron a cenar. Y yo les decía, fíjense qué fenómeno tan interesante que yo llevo seis años fuera de las pantallas de CNN y en la memoria de las personas estoy todavía como si estuviera. Hay personas que me hablan de TV o en CNN. Y yo le digo, bueno, pero ¿será que usted grabó programas y los está repitiendo? Porque claro, hace seis años que ya salí. Pero alguien me dijo anoche, me dice Ismael, sí, pero tú dejaste una huella, creaste un sello, creaste una impronta que no se borra fácil. Y yo digo, pues qué bonito ese legado. Porque yo no sé si a ti te han dicho, pero a mí me dijeron, cuando tú salgas de la pantalla, a los tres días todo el mundo te olvidó. Nadie va a recordar tanto tiempo. Y te digo, a mí me ha sucedido. Mira, a mí me ha sucedido. Después de estar 20 años en Radio América, bueno, pasé a la televisión, tres, cuatro años, por algunas razones, salí de la televisión, estuve un año sin trabajo. Mira, y yo sentí, sabes una cosa, contrario a ti, yo sentí que dejaste, no digo de pesar, pero ya vi a alguna gente con reacciones diferentes ante el Renato Televisivo. Renato, buenos días, Renato, buenas tardes. Mira. Ah, no, pero eso sí me pasó a mí, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Yo agradecí que se limpiara mi teléfono de tanta llamada de gente interesada. Yo quiero relaciones interesantes, no de gente interesada. Mira, yo miraba a gente en la calle que le hice entrevistas, que con sus opiniones lograron objetivos, generaron opinión pública, que después de un año de no trabajar en televisión, me miraban en la calle. Digo yo, ¿cómo es esto? Ya uno sin esta herramienta, ya la gente ya lo mira de otra manera, lo sentí. Pero qué bien que tú no lo hayas experimentado. Eso quiere decir que has dejado una huella diferente en la conciencia de la gente. No, y que es autocrítica, no, no es autocrítica. Yo no me debo sentir mal, no me debo sentir mal, porque uno agradece en este momento el afecto, el aprecio de la gente. Pero sé que ya sin cámaras de por medio hay alguna gente, no toda, porque siempre uno cultiva buenos amigos. Exacto. Que ya no, ya no te miran, ya no te miran con el mismo afecto y cercanía, pero así es la vida, así es la naturaleza humana. Ah, pues, algo que se me está olvidando decirte, de esos libros, una vez me encontré en una librería de Tegucigalpa, un libro que, sabes, marcó mi vida. Marcó mi vida profesional. Me encuentro aquel título, Improvisar no se improvisa. Y a mí siempre me ha gustado hablar mucho y no necesariamente hablar mucho genera afectos y simpatía en la gente, porque hablar mucho sin sustentación se vuelve a hablar sin decir nada. Aquí la gente dice bla, 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 y mira que empiezo a leer ese libro, Improvisar no se improvisa. Improvisar implica lectura, información. Ah, decía yo, no es agarrar un micrófono y empezar a hablar y hablar cualquier cosa que se le venga a la cabeza, no, es silbanar ideas sustentadas, con criterio, con información, entonces eso implica lectura, eso implica lectura. Mire que me salió un poquitín del diálogo, quiero presentar a don Efraín Sanabria, que es el gerente general de la cooperativa Elga, pero ya luego vamos con el libro. Ahí. Y cuando entré aquí le dije a Cala, mira Cala, me vas a disculpar, el libro me lo trajeron hace algunas horas, le digo, no me ha dado tiempo de leerlo. Y un entrevistador que entreviste sobre un libro a un personaje como Cala, que es un buen entrevistador, un prolífico escritor, es incomprensible, que yo vaya a entrevistar a Cala sin haber leído su libro, pero se lo advertí. No, no te preocupes, me dice. ¿Y qué te dije yo? No te preocupes. Sí, no, no, no te preocupes, a mí me pasó algunas veces, dice, que lo que hacía era ojear algún resumen ejecutivo, porque no me dio tiempo de leer algún libro. O mandaban el libro también, muy a último minuto, yo a uno no le daba el tiempo de leérselo completo. Y lo que me di cuenta es que si uno se relaja y hace preguntas auténticas, hasta la entrevista sale mejor que si tú hubieses leído el libro, ¿ves? Entonces ya empecé a relajarme con que si me lo puedo leer, lo leo, y si no, pues lo hago así. Les muestro de nuevo el libro de Cala, Fluir para no sufrir, 11 principios para transformar tu vida. 11 principios para transformar tu vida. ¿Cuánta gente se ha pegado al televisor esta mañana? 11 principios para transformar tu vida. Y la gente quiere saber cuáles son esos principios. Ya lo van a conocer, ya lo van a conocer. Pero escucho el mensaje del gerente general de la cooperativa Elga. Gracias por celebrar también este 57 aniversario. Sí, muchas gracias Renato. La verdad que como cooperativa Elga nos sentimos muy contentos de explicar un poco lo que explicaba nuestro presidente. Aproximadamente, hace unos cuatro años atrás, como cooperativa empezamos a cambiar el hecho de la celebración de nuestro aniversario. Y cada vez que queríamos celebrar, queríamos compartir con la comunidad, con el sector, con nuestros afiliados, dar formación, dar crecimiento. Y es así que empezamos que los aniversarios, nosotros montábamos foros, conferencias, traíamos alguien internacional sobre algunos temas, economía, gobierno, para dejar algo, para dejar conocimiento. y este año, bueno, producto de la pandemia, la pandemia mueve el piso a todo mundo, nos vemos nosotros también incursionando en temas, en temas digitales, en canales digitales, tuvimos conferencias virtuales en los últimos años y tenemos que retomar a lo presencial. Pero con la celebración del 57 aniversario, también aprovechamos a lanzar un producto, o el día de hoy lo lanzamos, para todos nuestros afiliados, que va a ser la filial virtual, por primera vez, como una cooperativa en este aspecto, brindar servicio en línea, va a ser algo novedoso, que el día de hoy lo vamos a lanzar y bueno, van a conocer un poco después de este servicio que estamos brindando. Anticípelo, aproveche de momento, anticípelo. Es importante ver que como servicio financiero, nuestro país requiere mucho servicio financiero para poderse desarrollar. Ismael hablaba muy bien el tema de cómo cooperativa somos bastante emprendedores desde su surgimiento y nuestra misión también es apoyar a todos esos emprendedores, llegar a esos rincones donde normalmente no hemos llegado, no hay servicio financiero y como cooperativa queremos tener presencia y hoy la forma digital es una forma de poder llegar a esos lugares donde no llega el servicio financiero tradicional o sea, o a través de forma presencial. hoy nuestros afiliados o el público en general va a poder accesar en línea para poderse afiliar a nuestra cooperativa para poderle dar seguimiento a nuestros servicios o a una solicitud que ellos requieren. O sea, ya no va a ser necesario que vaya a una afiliada sino que desde en línea, desde su celular, desde su tablet, desde su computadora va a poder tener ese servicio. entonces queríamos aprovechar el lanzamiento de esto con algo, ya en forma presencial, con una conferencia magistral y aquí yo quiero reconocer y agradecer porque a una compañera, ustedes es compañera, me la encontré, entonces Carla Andino, que le agradezco, que estuvimos platicando y vino ella y me dice, ¿y por qué no trae eso? Me cala. ¿Por qué? Porque le expliqué a ella qué es lo que buscamos como cooperativa. Recordemos que como país y Ismael lo mencionaba, nuestro presidente también, usted también Renato, estamos en una etapa que después de pandemia necesitamos esperanza. Nosotros venimos de pandemia, de dos desastres naturales y de toda la situación política y económica. Problemas políticos, conflictos políticos y todo eso que nos afecta. Necesitamos como población un respiro y resurgir. Resurgir. Y el cooperativismo como es importante transformación que está en la sociedad, somos una, no somos, somos solución para el desarrollo económico, las cooperativas son fuertes financieramente, el sector de ahorro y crédito prácticamente un poquito más del 10% del Producto Interno Bruto lo representa el sector cooperativo. Tenemos que tomar ese liderazgo, tenemos que tomar ese liderazgo para poder contribuir con el desarrollo de la sociedad. Entonces necesitamos impactar, levantarnos nosotros como cooperativa y el sector en general y qué momento hablar con Cala sobre el tema del liderazgo. Imagínate en lo que te has convertido. Y eso me hace sentir útil, ¿ves? Es como que realmente yo siempre decía para qué uno puede utilizar las habilidades, los conocimientos y toda la trayectoria de vida de lo que a mí me sirvió porque tuve ser yo el primer consumidor de generación de optimismo, de esperanza, de estrategias que me llevaran siempre a poder dar un paso al frente, de evolucionar. Entonces, cuando comencé a trabajar con las corporaciones, las organizaciones, me di cuenta que realmente antes veíamos el concepto de los departamentos de recursos humanos, ¿ves? como el humano como un recurso. Y yo le digo a las personas, es hora de que cambiemos hasta el nombre de ese dichoso departamento por relaciones humanas, departamento de relaciones humanas, porque los humanos no somos máquinas, los humanos no somos como Henry Ford creía, ese magnate de la industria automotriz, que él creía que la gente tenía que llevar sus manos de obra, pero no sus problemas a la fábrica, hasta que se dio cuenta que todos somos seres integrales y que si tú estás sufriendo un divorcio, es imposible que en tu mente no esté el divorcio cuando estás en tu trabajo, hay desenfoque, ¿ves? Porque el ser humano es uno solo, no es que yo dejo una cosa aquí y la pongo acá, no, todo viene en todo momento, entonces el entrenar a los seres humanos, que es el mejor capital de Cooperativa Helga de cualquier corporación o empresa, el entrenarlos a ser responsables de su bienestar, de su optimismo, de su salud mental y física, de su progreso, el darles eso que yo digo son las estrategias y los protocolos que le pueden hacer tener una vida más productiva, más saludable, más plena y al final más feliz porque lo que uno quiere es sufrir menos en esta vida, ¿verdad? Por eso el título de fluir para no sufrir no es tirar la toalla, no es que fluyo porque me resigno y me conformo de una manera mediocre, no, es que aprovecho el entorno, veo que no me gusta dentro de mí y en vez de reaccionar con mi fuerza bruta y quejarme y estar en contraposición sobre un mundo hostil, yo acepto y digo uso mi energía, mi inteligencia y mi estrategia para cambiar eso que en este momento no me gusta y que a lo mejor en este instante no puedo cambiar y si uno usa esa energía vital para crear una estrategia desde las fuerzas serenas que son las inteligencias superiores del ser humano y no la fuerza bruta, ¿verdad? reactiva, créeme que el ser humano como dice el libro de Víctor Franco El hombre en busca de sentido, el ser humano casi siempre le puede ganar a su entorno por muy hostil que el entorno sea porque somos resilientes, porque tenemos imaginación, porque tenemos creatividad y de cada crisis hay visionarios que sacan grandes oportunidades mientras el 90% se tiró a llorar y a quejarse de la crisis, entonces esa es la mentalidad que nosotros tenemos que instaurar en todos los colaboradores de las corporaciones, es una mentalidad de líder, una mentalidad de proactividad y la verdad que no hay nada que me dé más placer en este momento que saber que uno puede encender esa chispa dentro de las mentes de los seres humanos. distes en el clavo no hay nada no hay nada más satisfactorio saber que uno puede encender esa chispa en el ser humano porque mira hay personas en este instante que lo que necesitan justamente es lo que tú has dicho un fosforito una llamita pequeña y ahí encuentran el sentido y empiezan a explotar ese potencial que tienen para bien personal para bien de la familia y para el país el país necesita de sus mejores recursos humanos de sus mejores talentos en todas las áreas en los deportes en el arte en la economía el país necesita con el potencial de cada uno de nosotros emprendedores generar riqueza así pagamos más impuestos que bien administrados se convierten en mejores escuelas que tanto las necesitamos cala hospitales que tanto lo necesitamos infraestructura que tanta falta hace en los países para el desarrollo así que me ha encantado esa frase que ha dicho me enorgullezco me satisface dijiste poder encender esa chispa y hoy estás encendiendo y yo estoy seguro que vas a encender esa chispa en miles de hondureños en esos hipotes en esos jóvenes hondureños miren yo salí de mi casa y no crean que yo no tengo problemas no crean que yo no tengo problemas hoy yo salí de mi casa y cuando abrí el portón de mi casa hace unos 45 minutos para subirme al vehículo y llegar al canal solo escucho a mi esposa que dice ah porque le pregunté por un hijo mío no, no va a poder ir porque mira que aplicó para un trabajo mira es un profesional universitario tiene maestría yo gran parte de mi vida y de mi trabajo lo he dado en la educación de mis hijos y cuando me dijo mira creo que tiene una entrevista de trabajo hoy que bien digo yo gracias Dios gracias Dios porque porque le encendiste esa chispa y eso es lo que necesitan muchos jóvenes hondureños egresados de universidades técnicos una chispita para salir a buscar trabajo yo sé que no se encuentra tan fácilmente una chispita para iniciar un emprendimiento y esa chispita es la que hoy le va a encender a miles de hondureños yo estoy convencido Ismael Cala mira yo siempre hago una pregunta ayúdame a formularle una pregunta al público porque así el público interactúa con nosotros participa ah una pregunta al público si mira la ponemos en pantalla y el público nos empieza a escribir el programa de hoy es inusual mira aquí lo que hay todas las mañanas es debate si tú no estuvieras sabes que tendríamos hoy aquí Estados Unidos oficializó ante ayer una lista Engel de actores corruptos del Triángulo Norte de Centroamérica y oficializó los nombres de 15 hondureños ya en años anteriores había nominado en esa lista Engel a otros y no hay peor cosa para un ciudadano de Centroamérica y del Triángulo Norte que venga a Estados Unidos y que haga pública una lista que elabore el Departamento de Estado estos son corruptos en Centroamérica te imaginas ¿cómo pega eso? pues aquí hay una polémica por esa lista que bueno tendrías que estar cinco días más en Honduras para que te dieras cuenta los que salen en la lista diciendo que es un error de Estados Unidos que es persecución política de Estados Unidos y otro sector diciendo ay como antes decían que estaban bien las listas y ahora dicen que es persecución política ese es el debate en el país en este momento yo tuviera a ambos sectores aquí mira pero estás tú con otra visión de la vida no es que nos vamos a olvidar de los problemas y no vamos a debatir los problemas claro que no podemos obviar eso pero hoy está aquí como una herramienta como una herramienta para incentivar para estimular para promover cambios para para encender una chispa chispa que necesitan que es lo único que necesitan miles de hondureños hombres y mujeres de todas las edades un motorcito una guía para salir de la caparazón y comenzar a conquistar sanamente el mundo así lo digo para conquistar el mundo y no lo digo con sentido vanidoso acumular riqueza no estoy hablando de eso no para sacar todo ese potencial que tienen en diversas áreas del conocimiento del arte del deporte y con la suma de cada uno de nosotros transformar el país porque al final para que estamos hablando mira estamos hablando y lo que tú vas a decir es en función de que cada hondureño contribuya a crear un mejor país desde la trinchera donde se desenvuelve por eso es que estoy encantado con tu presencia y además mira Renato como los temas se conectan tú hablas del debate que sería el debate en este momento más importante del país tú sabes cuál es el principio número uno de este modelo de liderazgo integridad coherencia humildad congruencia si todos tuviésemos congruencia integridad entonces estas sociedades no tendrían personas en esa lista yo no tengo derecho ni sé porque no tengo la información ni soy parte del gobierno de Estados Unidos para saber si esas listas están hechas con basamento o no están hechas con basamento yo supongo que un gobierno sea una entidad seria e investigue para poner a alguien en una lista con evidencias que se puedan demostrar si no estaríamos hablando de una farsa a nivel de gobierno lo que sí puedo decir es que todo se conecta ¿ves? porque nuestras sociedades los empresarios de las sociedades necesitan integridad ¿por qué nuestros países están como están? porque unos muchos tienen demasiado y muchos tienen demasiado poco entonces al empresariado de este país que me está escuchando uno le tiene que recordar donde está la integridad donde está la generación de riqueza donde uno pueda irse a su cama todos los días tranquilo con una conciencia íntegra tranquila si yo sé que no estoy aportando lo mismo que estoy tomando porque hay una ley universal que es la ley del dar y el recibir tú das generas empleos pero no solo empleos con salarios injustos no debería ser empleos con salarios justos educación para la gente prosperidad oportunidades de desarrollo sobre todo estoy hablando de esos grandes consorcios empresariales que son muy pocas las familias en América Latina que tienen la mayoría de la riqueza distribuida de esta región entonces por eso cuando no hay principios cualquier fin conviene pero cuando el ser humano tiene principios y hay integridad aunque tú tengas necesidades por cubrir tú sabes que hay otros también con necesidades y haces un ganar ganar y de hecho estamos hablando hoy de un liderazgo que sea ganar 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 hasta el suelo tiene que ganar porque estamos deforestando este planeta el cambio climático como estamos pensando para las próximas generaciones todo tiene que ver con liderazgo un país prospera por su liderazgo una familia prospera por su liderazgo como tú hiciste prosperar a tus hijos porque tu liderazgo dijo me sacrifico y hay educación para mis hijos es su futuro entonces sin liderazgo no hay evolución no hay prosperidad y sin un liderazgo que no tenga principios lo que hay es total inequidad anarquía división política populismo en muchas partes de esta región que es latinoamérica entonces por eso yo digo si uno se dedica a poder dialogar sobre temas de conciencia tú te vas a dar cuenta que mucho de lo que reportas todos los días aquí tiene que ver con eso egoísmo avaricia apatía son males de conciencia que son los que generan todo lo demás de lo que estamos hablando que es corrupción inequidad pobreza extrema falta de empleo entonces ahí es donde deberíamos llevar de vez en cuando nuestros grandes diálogos nacionales conversaciones de vanguardia sobre el tema de dónde está nuestra conciencia cómo elevamos nuestra conciencia cómo creamos sociedades que sean un poco más amables con la prosperidad de muchos sin caer en el discurso fallido del populismo socialista que lo que crea es una generación mucho más extensa de la pobreza y la desesperanza de las personas entonces es un gran diálogo a mí me encanta dialogar sobre estos temas que quede claro que bueno es bueno generar riqueza por supuesto es bueno generar riqueza por supuesto y es bueno que hayan ricos y que multipliquen esa riqueza y que reinviertan esa riqueza para generar empleo pero sobre todo que esa riqueza venga del esfuerzo del trabajo de la perseverancia y no de negocios amañados de contratos donde tienen que sobornar a un funcionario público para conseguirlo mira en Guatemala por primera vez tres poderosos empresarios salieron en esta lista Engel y porque de que de que lo cuesta en Estados Unidos los cuestiona de que pagaron sobornos a funcionarios para conseguir contratos entonces saca al empresario los nombres de los empresarios y saca a los funcionarios que se dejaron sobornar y lo que le van a hacer lo que le van a hacer es suspender la visa pero pueden haber repercusiones financieras más adelante con esta lista Engel así que es bueno crear riqueza es bueno multiplicar esa riqueza es bueno que hayan ricos que generen empleo que reinviertan ese dinero que paguen impuestos porque con los impuestos es que el gobierno puede tener mejores hospitales mejores escuelas creemos en la riqueza verdad que conste yo por supuesto yo no pondero la pobreza lo que pasa es que en América Latina también ese sería otro diálogo mucha gente incluyendo pastores religiosos se encargan de meterle a la gente en la cabeza que vale la pena ser pobre porque así te ganas directo el cielo entonces imagínate cuánta basura y basofia le meten en la cabeza a mucha gente que pondera su pobreza no yo estoy de acuerdo contigo ninguno de nosotros nació para vivir una vida mediocre todos nosotros nacimos con dones con talentos con manualidades con cosas que podemos hacer con nuestra mente o nuestras manos y que podemos generar riqueza y vivir una vida digna una vida donde uno no está en supervivencia una vida donde todo el ser humano se sienta que puede proveer con facilidad para su familia que puede superarse que puede evolucionar pero ahí es donde vamos para generar ese tipo de sociedades no puede haber corrupción no puede haber negocios amañados no puede haber gente sin principio ni moral que tenga que ir por todo este mecanismo ilícito para ganar favores crear contratos y generar millones cuando en realidad no estamos respetando los procedimientos que se establecen como sociedades no mira el programa tiene seis pausas comerciales imagínate tú no te has ido a ninguna y yo no he ido a ninguna todavía yo creo que te van a despedir después de este programa mira y no hemos hecho la pregunta yo te pedí que que me ayudaras a formular la pregunta ah la pregunta la pregunta mira la pregunta puede ser ya que tú hablabas del éxito esa es una pregunta interesante a las personas que te hace sentir un éxito porque sabes que cada persona tiene un concepto del éxito totalmente único y diferente si es cierto si o no sé si se te ocurre o te la contrasto a ver no 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 es que te la contrasto complemento vamos a ver y es que tiene razón Kala para usted que es el éxito tener dinero ser famoso tener poder para mí ninguna de las tres cosas para mí ninguna de las tres cosas yo no mido el éxito con el poder con la fama ni con el dinero se lo digo con toda franqueza entonces que es el éxito para ustedes sabes que es el éxito para mí te va a sorprender el éxito para mí a esta altura de mi vida y no sé porque estoy viendo allá un rótulo de canal 5 61 años asocié canal 5 mi edad en este momento que estoy hablando de estas cosas miren generalmente uno no las habla en público pues esto lo habla en familia en amigos pero estamos tratando de ayudar a muchas personas que es el éxito para mí sabes que es el éxito para mí tener paz en mi alma wow ese es un gran concepto de éxito ves ese es un gran concepto de éxito yo siempre le digo a las personas si yo siento paz sé que soy un éxito porque estoy en armonía estoy en serenidad conmigo mismo paz si siento que crezco y que progreso todos los días y eso depende de uno el sentir que soy mejor ser humano todos los días y que además uso mis talentos y mis dones para ayudar a otros a crecer y evolucionar entonces me siento un éxito pero parte de ese mismo concepto de tener paz en el corazón paz interior una persona que no tiene paz no puede llamarse un éxito porque sin paz no hay salud nosotros estamos diseñados para estar en homeóstasis que es equilibrio volver al centro volver a eso que es serenidad y paz cuando falta la paz empieza todo el mundo a usar esa palabra tan manoseada hoy que es estoy estresada estoy estresado tengo estrés y el estrés prolongado no solo quita paz quita salud hay mucha gente literalmente enferma y si tú le preguntas cuál es la causa de tu enfermedad ausencia de paz entonces la paz es un éxito en nuestras vidas ese es el éxito entonces Cala planteaba un interrogante yo planteo otra como queremos ayudar ok algo así como como transformaste tu vida partamos partamos de que hay mucha gente que no haya como como obtener ciertos objetivos que desde pequeño se han propuesto hay mucha gente que no encuentra el camino para lograr los objetivos que quiere tú tú estás tú esta mañana vas a venir a poner a exponer tu experiencia y estos 11 principios de liderazgo como salir adelante entonces yo parto de que usted ha tenido éxito en la vida por eso pregunta vi que es el éxito vaya que tiene un trabajo digno que tiene una buena familia estabilidad en la casa empleo asegurado que tiene sus ahorros que si no encontró medicamentos en un hospital público puede acudir a sus ahorros para comprarlos en una farmacia ir a un hospital privado si no lo están atendiendo en el hospital público éxito me dio en función de las necesidades que tiene las necesidades básicas ahí en su casa entonces como obtuvo el éxito que hizo para tener éxito en la vida que hizo para transformar su vida que hizo para transformar su vida pero hay que decirle pero transformar desde la perspectiva espiritual o desde la perspectiva económica que fíjate que compleja la pregunta porque yo quiero formular la pregunta más adecuada no yo creo que por cortesía me voy a quedar con la tuya entonces ¿cuál fue la pregunta que formulaste Carla? ¿qué es el éxito para ti? ¿qué te hace sentir un éxito? que es una mejor pregunta ¿qué te hace sentir un éxito? con esa nos quedamos Larry yo estaba hablando sobre el poder de escuchar durante la reflexión y como hoy en día nuestra sociedad y muchas personas creen que la gente no se escucha entre ellos ¿está de acuerdo con eso? creo que eso puede ser cierto siempre he dicho que la clave número uno para entrevistar es escuchar el poder de escuchar porque si uno lo escucha ¿cómo sabe uno cómo responder? creo que en esta sociedad moderna toda la moda de mandar textos muchas veces no hay espacio para escuchar entonces si yo te envío a ti un texto no te escucho yo escucho soy una persona curiosa muy intensa me importa lo que la gente piensa hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente sueñe planifique y ahorre hágalo en grande con Banco de Occidente algunos de los titulares destacados a esta hora en tu nota paso de onda tropical dejará lluvias en todo Honduras este fin de semana publicada en la Gaceta la polémica ley de la Junta nominadora de la Corte Suprema de Justicia factura petrolera de Honduras subió un 79% en el 2022 lista Engel Estados Unidos presiona sobre Bukele y Yamatey y enciende alerta con Castro autoridades de Honduras desmantelan tres narcolaboratorios en Patuca Olancho el editorial de tu nota una necesaria política contra la criminalidad apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente goce del respaldo la confianza y la seguridad financiera que necesita hablando de su vida que además es motivo de admiración de ejemplo para mucha gente que le sigue que le respeta no solo en Uruguay sino en el resto del mundo que me respete y que me puedan admirar sí pero que me sigan no que le sigan no no porque dicen que bien pero agarran para el otro lado ok pero hablando por ejemplo de lo poco convencional que a mí me resulta y es lo que más me gusta y era lo más atractivo de yo lograr sentarme a conversar con usted que usted es político es el presidente de su país pero yo no lo veo como un político clásico lo veo como alguien bien atípico y yo le he hecho esta pregunta a muchos presidentes y a muchos políticos porque siento que la política va con la diplomacia que la diplomacia lleva un ingrediente alto de hipocresía ¿cómo maneja usted entonces tener que ser político y estar a frente de un país? al revés el camino de la verdad y decir lo que se piensa y a veces duele o a veces lo meten líos y lo meten flor de lío y se arman cada lío bárbaro pero prefiero el camino concreto de decir lo que se piensa al fin y al cabo lo más cómodo en la vida es la verdad después no hay que disfrazarla no hay que acomodar es como hecha y eso lo digo hacia adentro y lo digo hacia afuera te hace falta te hace falta eso viendo esa entrevista digo wow como disfrutaba esas conversaciones y cuando le dije a él que era un político atípico la verdad es porque lo sentía en esa entrevista nunca tuve la sensación que casi siempre tengo entrevistando a un político de carrera de que no estoy sintiendo su corazón de que el mensaje que está dando está demasiado armado ensayado poco creíble la verdad que eso me pasaba la mayoría de las oportunidades y con él sentía que él me estaba diciendo tal cual ahora estaba diciendo ahí en ese fragmento la verdad lo que pensaba lo que sentía y eso es muy refrescante que tú converses con alguien y que sientas que realmente la conversación es una conversación honesta que la persona te está hablando con su verdad es su verdad ninguno de nosotros la verdad pero por lo menos que tú sepas que es su verdad lo malo es que la política se ha convertido realmente en digo lo que me supone que se acepte mejor ni siquiera lo que realmente pienso lo que cree una mejor matriz de opinión para mantenerme en el poder para poder manipular a otros y ya con eso si yo no tenía mucha paciencia mira Kala entrémosle a este libro y a lo que va a ser tu exposición hoy o tu conferencia en la noche con motivo del 57 aniversario de Elga solo te quiero solo te quiero decir que me gustaría que estos 11 principios para transformar tu vida se los comuniques a un pueblo como el nuestro que es un elemento del estado de Honduras y que según el sistema de Naciones Unidas está en el último lugar de desarrollo humano fíjate bien está en el penúltimo lugar de desarrollo humano en el continente solo arriba de Haití y tú sabes y tú sabes desgraciadamente los problemas de Haití entonces mira háblale a la gente en base a estos principios a la gente a nuestros hermanos a nuestra Honduras penúltimo lugar en desarrollo humano y mira qué dato mira qué dato háblale sabiendo que hemos descendido hasta en la escolaridad no llegamos ni a los seis años de escolaridad entonces pero le vas a hablar a un pueblo que tiene talento un pueblo que tiene un potencial enorme y que uno se pregunta por qué somos el penúltimo lugar en América en cuanto a desarrollo humano por qué somos uno de los pueblos con menos escolaridad en el continente si hay un hondureño que quiere salir adelante háblale a ese pueblo con estos penosos índices en función de tu experiencia de estos once principios para transformar la vida y la verdad que que desafío que desafío porque el tema de la escolaridad y de los principios básicos de lo que la educación nos da nos abre puertas en un mundo donde se necesita realmente habilidades y conocimientos sin embargo yo he visitado lugares recónditos muy rurales de América Latina donde las personas no tienen alta escolaridad pero si tienen creatividad si tienen imaginación si tienen valores y principios generalmente se dice que la gente del campo era gente mucho más inocente noble y generosa que las personas de la ciudad a pesar de los del campo tener menos institucionalización en cuanto a educación entonces mira es simple nosotros con este modelo de liderazgo de fluir para no sufrir le llamamos el líder bambú y las personas que me están escuchando lo van a entender porque el bambú a diferencia de otros árboles que tiene un tronco gordo único pero que una tempestad o un huracán los saque los pone raíces para arriba el bambú resume las cualidades que hoy un líder debe tener echar raíces raíces en valores ese es el cimiento ese es la realmente la fundación desde donde nosotros nos elevamos para conquistar las alturas y esos son los principios son los valores y cuáles son esos principios honestidad integridad generosidad vivir desde el amor no permitir por muy hostil que aparente ser el mundo en el que vivimos que hayan resentimientos porque sabes que pasa cuando guardamos resentimientos y hay rabia y hay semillas de venganza estamos perdiendo paz estamos perdiendo la alegría y por lo tanto no hay una razón entusiasta para yo levantarme todos los días estoy de mala sangre y eso no me hace a mí prosperar y evaluar y lo digo porque yo fui una persona que sufrió envidia resentimiento por otros me sentí un desplazado social me sentí un engañado que creí que me iban a dar todo lo que yo necesitaba y al final supe que ningún estado puede darte todo lo que tú necesitas que te lo tienes que autogestionar entonces los principios son algunos muy simples y vienen de estudiar el bambú el tema de la flexibilidad una mente inflexible es una mente que se quiebra es una mente que constantemente va a estar sufriendo porque si nosotros vivimos con la mente creando expectativas muy rígidas y la vida nos lanza otras cosas y otras realidades nosotros si comparamos lo que está aquí con lo que nos llega vamos a sufrir demasiado entonces yo le digo a las personas cambia tus expectativas por agradecimiento y tu vida será milagrosa a veces no vivimos una experiencia y vamos allá me va a salir mal para qué lo voy a intentar no me darán el trabajo a mí entonces tú mismo te autodiscriminas tú mismo te autoaislas tú mismo te autolimitas para qué necesitas enemigos fuera si en tu propia cabeza está tu gran saboteador flexibilidad apertura hay otro principio aquí que es muy interesante que es la fuerza serena y cómo se trabaja la fuerza serena yendo al corazón y no tanto a la mente la mente siempre te compara con otros la mente siempre quiere que tú seas mejor que otros pero tu corazón siempre va a compartir con otros la fuerza serena es como yo bajo mi reactividad mi agresividad mi nivel de comunicación violenta y me sereno un poco respirando caminando en la naturaleza que yo venía desde el nuevo aeropuerto hasta Tegucigalpa y yo digo qué hermosa carretera qué hermosa vegetación qué verdor hay en este país y creme disfrute esa hora y tanto de camino fuerza serena respiremos busquemos naturaleza busquemos momentos que nos hagan sentir bien porque si te sientes bien vas a ver el mundo de una mejor manera hay otro principio interesante que es la versatilidad y sabes por qué yo le pregunto a las personas ok a lo mejor no estudiaste no importa uno de mis grandes mentores de vida Anthony Robbins despertar el gigante que llevas dentro es un libro de él es un college drop out no terminó college es multimillonario hoy le va estupendo transformó mi vida y la de millones de seres humanos y no tiene un título colgado en su pared entonces no nos quejemos al final la oportunidad es que yo busco que yo puedo escuchar ni siquiera leer fíjate hoy todos tenemos teléfonos inteligentes y yo le digo a las personas porque en vez de usar tu teléfono para distraerte hacer jueguitos boberías no escuchas discursos que están gratis en tu teléfono ni siquiera tienes que leer audiolibros que algunos se pagan y otros están gratis en la internet discursos TED o sea usa tu teléfono para generar versatilidad generar prosperidad en ti generar crecimiento y otra cosa que también hay que ver es nuestro círculo social porque si tu círculo social no te hace crecer y te invitan siempre a tomarte unas chelas unas cervezas todos los sábados y de ahí tú no sales entonces tú necesitas buscarte mejores amigos gente que te lleve a un próximo nivel yo siempre digo a donde me están llevando la gente que es más próxima a mí me hacen crecer o me hacen estancarme aquí a hablar bobería todos los fines de semana entonces todos estos principios Renato son muy prácticos muy pragmáticos muy fáciles de entender y de digerir y todo el que lo ponga en práctica créeme que su vida la lleva a un próximo nivel eso sí esto no es una fórmula mágica esto lleva un poquito de inversión de tiempo de saber cómo yo optimizo mi cerebro y mi mente si tú no haces el trabajo y usas los atajos tu vida quedará donde está hoy pero si tú te dedicas un poco de tiempo buscas la información escuchas el libro ni siquiera lo tienen que leer ya está en versión audiolibro también para aquellos que van en el auto o que están haciendo otra labor en la casa las amas de casa y pueden estar escuchándolo mientras hacen otras labores ¿ves? pero la idea es nosotros somos responsables de nuestra evolución y nuestra prosperidad eso no te lo da ningún gobierno eso no te lo da nada solo tu fe en Dios porque para mí Dios soy cristiano al igual que tú a mí Dios me ha dicho usted siempre puede no se preocupe cuántas veces se va a caer yo soy un Dios de amor que no castiga es un Dios de amor que te levanta siempre vas a ser lo mejor yo digo wow si tengo a Dios quien contra mí si tengo la posibilidad de que Dios me haya dado imaginación creatividad fuerza de voluntad poder de elección porque me voy a sentir derrotado siempre va a haber una oportunidad de levantarme y eso es lo que este libro propone es por favor vivamos desde la alegría desde la esperanza y aceptemos el dolor porque es parte de la vida pero no nos estanquemos en ese dolor para crear sufrimiento innecesario porque tenemos la posibilidad de pedir ayuda si yo no sé salir de una crisis emocional que me estanca y entonces cuando la gente se siente líder y deja el discurso de la víctima se hace cargo de todo de todo lo que le sucede en su vida y ese es el propósito resumiéndote un poco las más de 300 páginas que hay en este libro que es fluir para no sufrir Cala ¿cuántos libros llevas? 11 en total porque hay varios hay dos para niños y hay dos coescritos uno con Brian Tracy y otro con el doctor Camilo Cruz autor de La Vaca entonces si sumo todos incluyendo esos cuatro que te he mencionado sería este el número 11 mira cualquiera puede decir que la respuesta que voy a obtener de lo que te voy a preguntar es obvia pero yo estoy seguro que algo más de lo que nos has dicho vas a decir tu vida es coherente con lo que ahí propones tu vida tu vida Cala como persona Ismael Cala es coherente con lo que ahí escribe de hecho yo creo que el Ismael Cala de hoy a sus 52 años es el resultado de eso que es una metodología de liderazgo que este libro tiene si hay algo que yo cuido es justamente la coherencia y sabes que la pandemia me dio la oportunidad de tomarme mi propia medicina porque este modelo se empezó a escribir en el 2018 los 11 principios fueron 7 luego los llevamos a 11 con un grupo de incubadora de líderes de toda Latinoamérica pero llegó la pandemia y yo dije wow te toca ver si todos estos principios funcionan en medio de alta volatilidad como una pandemia y los fui poniendo a prueba y los fui ejercitando y fui haciendo los ejercicios y las dinámicas que yo propongo y te puedo decir Renato que el año 2020 y la primera parte del 2021 pasará a la historia de mi vida como el periodo donde más disciplina coherencia y felicidad y paz yo fui capaz de lograr en medio de toda esa noticia tan desesperanzadora como fue la pandemia y ver pérdidas y de hecho hice periodismo durante la pandemia para reemplazar a un presentador en Estados Unidos entonces te puedo asegurar que sí que esto que está aquí no es discurso lo que está ahí en ese libro son técnicas herramientas estrategias probadas incluso sustentadas con investigaciones de las altas casas de estudio y tú te consideras un hombre de éxito por supuesto por supuesto yo creo que mi mayor éxito fue entender para qué nací y yo creo que son los dos días más importantes en la vida de un ser humano el día en que nació y el día en que descubre para qué nació el gran problema de muchos seres humanos es que tú les preguntas para qué naciste y no te lo saben decir y si tú no sabes para qué naciste estás en un modo de supervivencia como un gallo una gallineta que va sin cabeza literalmente viendo cómo sobrevive qué encuentro quién me da trabajo quién me da aquello no el día que tú descubres para qué naciste hay un legado hay una misión hay algo que te trasciende y cuando yo descubrí eso que había nacido para de mi propia historia la historia de esquizofrenia de mi padre la historia de los ahorcamientos de mi abuela mi tía mi otra tía después de toda esa victimización de esa historia tan medio trágica yo descubrí que yo había nacido para crear prosperidad y abundancia no solo en mí sino en todo aquel al que yo pudiera tocar en su corazón ¿te costó te costó descubrirte cada mucho décadas décadas es un proceso complejo el estar en silencio y amarte en silencio el no juzgarte el no sentir vergüenza por lo que eres es un proceso complejo pero es la mejor asignatura que cualquier ser humano puede estudiar ¿para qué voy a estudiar química y física si yo no sé lo que hay dentro de mí si no me conozco a mí y sabes lo que es peor que nadie puede amar lo que no conoce nadie logra amar correctamente lo que no conoce y si tú no te conoces bien ¿cómo te vas a amar bien? hay muchos seres humanos que tú les preguntas tú amas tu vida tú te amas y te van a decir no necesariamente pero el problema es que no han dedicado tiempo a conocerse a profundidad y a conocerse sin condiciones a aceptarse como son y a que los demás te acepten ese es un problema secundario tú has viajado por toda América Latina tú has viajado por América Latina y a Honduras has venido varias veces me queda en América Latina te digo sinceramente me quedan muy pocos lugares a donde no he ido y son las Guyanas porque hasta Surinam ya he ido ah y una deuda pendiente que lo mencionaste Haití Haití es uno de los pocos países en Latinoamérica que yo todavía no he podido visitar y viviste tan cerca fíjate si y viviste tan cerca iba con CNN yo era el tercer contingente para cubrir el terremoto de Haití pero después del segundo contingente ya pues no fue el tercero y yo me quedé con las ganas de ir a cubrir la República Dominicana si conoce pero muchas veces y nunca te dio por pasar la frontera siempre pregunté siempre pregunté pero nunca daban los tiempos de los viajes eran muy cortos como este por ejemplo yo quisiera hacer turismo en este viaje a Honduras pero no me alcanza el tiempo entonces siempre ha sido así sabes por qué te pregunto o por qué te pregunté yo sabía que que tú prácticamente conoces todo el continente y tú tienes con la memoria que tienes una percepción de lo que es cada país de América Latina si yo sé que tú nos tienes dibujado a los hondureños en el fondo tú sabes tú tienes tu propia percepción de Honduras cuál es la percepción que tiene de Honduras y mira que te estoy haciendo estas preguntas porque quiero llegar a la culminante si mira mi percepción de Honduras es que es un país donde como tú comenzaste este programa las personas tienen que desde su solidaridad desde su generosidad desde su hospitalidad porque eso es lo que yo siento cuando vengo a Honduras me siento feliz mi familia catracha tengo varios amigos hondureños algunos viven en Honduras otros viven en Estados Unidos y la verdad que lo que yo siento es que este país tiene que salir de las Honduras y elevarse a las alturas así es como yo lo veo siento que realmente hay que elevar la frecuencia vibracional del país hacia la esperanza hacia el amor y eso no necesariamente le toca a un gobierno hacerlo la verdad yo soy de los que piensa que este tipo de cambios que son cambios de frecuencia no lo hace un gobierno lo hace la sociedad lo hacemos todos mirando hacia adentro y diciendo como yo hoy voy a mi trabajo vibrando más alto desde la alegría desde la esperanza como yo no me permito ser un carrito de basura que va tragándose toda la basura mía y la ajena para lanzársela y repetir como un papagayo el país está en crisis cada vez nos va peor hay dos tipos de personas en el mundo los observadores y los visionarios eso es parte de lo que hoy voy a hablar en la conferencia los observadores que lamentablemente son el 90% de este planeta usan su lenguaje y su mente para describir y reportar la realidad estamos en crisis hay corrupción esto es lo que está pasando no hay empleos bla 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 los visionarios dicen que necesita este 90% que tanto se queja esos son los que fabrican los pañuelos para tanta gente que llora a sus seres queridos esos son los que fabricaban antes otra cosa y se dieron cuenta que tenían que meterse en la industria de la mascarilla porque iba a ser rentable por un par de años entonces no usan su lenguaje y su mente para solo reportar la realidad usan su lenguaje y su mente para crear una diferente realidad eso es lo que yo espero que mucha gente que me está escuchando esta mañana se dé cuenta que con su letanía con su queja con su reproducción de un casete rayado de lo que falta está usando su energía vital que es tan importante para no crear la nueva realidad que quiere que aspira en su mente y esa realidad se crea primero desde uno para que los demás se vayan contagiando y contagiando y contagiando miren que fácil me respondió la pregunta la percepción que tiene de Honduras yo lo que quiero dice es que no siga en la Honduras quiero que Honduras surja a las alturas la percepción es que caemos que caemos pero que tenemos potencial para elevarnos y mucho ahora viene la pregunta la pregunta culminante que te dije si en el escenario hipotético de que sos hondureño que vivís en Honduras con esa percepción que tienes ¿cómo encajaría en esta coyuntura en este momento histórico del país un Cala hondureño? oye que buena pregunta pues ¿qué tal si me la respondes después de la pausa? perfecto vamos a los mensajes ¿cómo ¿cómo encajaría Ismael Cala en el escenario les dije hipotético de que fuera hondureño y en el momento histórico que vive nuestra patria ¿cómo encajaría y qué haría el Ismael Cala hondureño? ok volvemos hablando de todo lo que tú has podido vivir porque yo decía que tú has sido vanguardista y ciertamente lo has sido porque tu programa llevó a la televisión hispana temas tabúes o sea yo por mencionar un caso yo creo que tú casaste una pareja homosexual en el programa y eso los primeros y eso provocó que luego hubiesen protestas enfrente de Univisión de gente que se escandalizó con eso mira como la vida ha caminado y ahora es normal en muchos estados y claro no y ya es legal es cierto que tu hermana Ingrid te dio un apodo muy especial desde muy jovencito seco seco yo soy seco seco tú eres seco para la familia en Guatemala soy seco y que quiere decir seco flaco flaco o sea que siempre fuiste flaco yo siempre fui flaco que suerte que tienes tú y otros no si yo en Guatemala yo soy el seco y para otra gente también ese es como el apodo mío de toda la vida pero mira Arjona no se fue enojado no se salió enojado no de hecho esta fue la primera entrevista y luego él me convocó a la reunión un lugar que desapareció con la erupción de uno de los volcanes hace unos años y allí en la reunión hicimos una entrevista estando él en Guatemala y las dos conversaciones fueron la verdad que muy profundas muy agradables yo siento una profunda admiración por él a un compañero tuyo de la CNN se le salió del set en una entrevista bueno en mi mismo set realmente fue en el mismo set luego en el programa que ahora está a esa misma hora si si es complicado que alguien se te levante yo siento que fíjate parte de la inteligencia emocional que uno tiene que tener como comunicador es como yo logro conversar y hacer preguntas que no sean fáciles desde un ángulo como para que la persona no llegue al extremo de levantarse yo siempre intenté que nadie se me levantara incluso Álvaro Uribe en algún momento yo sentía que se me levantaba de una entrevista Evo Morales que fue la entrevista más hostil que he tenido en toda mi carrera yo sentí en un momento que se levantaba y le decía presidente ya volvemos con un tema un poco más relajado así que tranquilo porque porque creo que en una conversación tiene que haber esa psicología donde tú permitas cuál es tu cuál es tu propósito tu propósito es que si alguien viene a tu casa a conversar contigo por una hora el éxito es de que tú logres conversar una hora si se te levanta antes para mí para Ismael Cala es un fracaso mira ese mismo debate yo lo tengo con mis compañeros yo lo que quiero del entrevistado es obtener información correcto pero mira si llega un momento en que yo protagónico arrincono voy a utilizar un término muy popular en Honduras el entrevistador se me embreca ya sus respuestas son cortas no me dan información se perdió la entrevista pero además te digo más es más fácil irritar agredir a alguien para que se levante para que tú seas el protagonista del titular ¿ves? entonces también hay muchos periodistas que quieren ser protagonistas ellos del titular de la entrevista el titular de una entrevista debe ser algo que dijo el entrevistado si el titular de la entrevista es que separó el entrevistado desde el libro de periodismo de Ismael Cala le faltó inteligencia para manejar a ese entrevistado y yo lo aprendí desde Larry King cuando me dijo usted no es juez usted no viene a juzgar a Osama Bin Laden usted viene a preguntarle a Osama Bin Laden ¿por qué usted se convirtió en el jefe de Al Qaeda? porque usted si lo tenía todo decidió hacer una organización como Al Qaeda ¿ves? porque tú quieres saber que hay en su mente ¿para qué lo está citando a hablar? para decirle usted es el terrorista número uno del mundo esa no es la función del periodismo la función del periodismo es entrevistar y saber qué hay en la mente de esta persona y aunque yo sepa que usted es un criminal yo quiero entender por qué usted justifica sus crímenes ¿ves? porque si no ¿para qué? estás haciendo el ejercicio de un entrevistador es para hurgar es para sacar qué hay en la mente de ese otro ser humano ¿cómo ve el mundo? entonces para mí el día que a mí se me paren las personas de una entrevista yo tengo que saber que yo no estoy haciendo bien mi trabajo que yo no soy un interrogador de la CIA y que de hecho interrogadores de la CIA aplican inteligencia emocional porque saben que el objetivo no es irritar y agredir a esa persona sino sacar la información lo que no quiere decir que no vas a ser incisivo en la entrevista incisivo de una manera firme y de una manera serena porque si yo soy incisivo diciéndole a alguien usted es un asesino ¿ves? en su cara yo sé que decirle eso a una persona es cortar mi conversación con esa persona entonces yo tengo que decirlo de la misma manera y decir a usted se le acusa de tantos asesinatos yo no soy el que le dice a usted usted es un asesino ese no es mi rol como periodista mi rol es decir a usted se le acusa de tantos asesinatos está en la prensa está en la evidencia ¿qué dice usted de esto? mira que manera diferente de formular una pregunta donde tú quieres y deseas escuchar una respuesta ahora cualquiera puede venir y decirle a Nicolás Maduro usted es un asesino y Nicolás Maduro se te va a levantar porque va a decir usted ha venido aquí a agredirme no a escucharme ese es un éxito tener una entrevista que a los 5 minutos terminó no para mí ese no es un éxito y para que no se crea que estamos hablando o personalizándonos son estilos son estilos tu estilo a mí me gusta tu estilo a mí me gusta estilos de periodistas que se creen Dios estilos de periodistas que se creen poseedores de la verdad discúlpame por eso tenemos tanta mala hazaña en muchos medios de comunicación porque hay gente que hostiga hay gente que crea matrices de opinión que desestabiliza a la gente hay gente que no tiene responsabilidad con lo que dice en un medio el otro día yo estaba cambiando una cadena internacional y el periodista desafortunado desatinado mal educado cuando terminó la nota que estaba reportando tú sabes cómo terminó la nota así van las cosas en los Estados Unidos del odio y créeme que yo que no siento esa sensación de odio la sangre me hervía porque yo digo cómo alguien y cómo ejecutivos permiten que una persona ponga un calificativo tan máximo a toda una nación donde hay gente trabajando por hacer un diálogo con el tema de las armas donde es tan conflictivo el tema de la constitución que apoya el derecho de portar armas como tú en una cadena internacional vas a terminar una nota sobre un tiroteo diciendo tan irresponsablemente así van las cosas en los Estados Unidos del odio esa persona no debería estar en esa cadena esa persona debería haber sido despedida en ese momento pero ahí sigue porque lamentablemente en muchas de nuestras casas editoriales se ha perdido la cordura de qué cosa es reportar con objetividad y qué cosa es llenar 24 horas de especulación donde al periodista se le ha dado el derecho de poder crear realidad y crear matriz de opinión yo no estoy de acuerdo con eso ese no fue el periodismo para el que yo estudié y prefiero estar fuera y no ser parte de él si ese sería el periodismo que yo tengo que volver intentar hacer en un medio porque no sería congruente Ismael Cala con ese estilo de periodismo porque yo no quiero solo reportar yo quiero poner mi cabeza en la almohada todas las noches y sentir que yo aporté algo constructivo a la sociedad después que me tocó reportar algo tan negativo y tan tóxico y tan destructivo como los hechos de violencia como la corrupción y como todo lo demás entonces yo siento que los periodistas tenemos que tener un entrenamiento de conciencia de para qué reportamos lo que reportamos no para crear histeria colectiva no para adormecer a las masas no para crear hipnosis de miedo ¿verdad? y tú y yo lo sabemos cuando un canal de televisión pone una música hostigante sobre los titulares y el titular es más muertos en Honduras por COVID ¿cuál es la sensación que alguien que está en su casa está sintiendo? es alivio es esperanza ¿por qué necesitamos música dramática para poner a los noticieros para alterar la psiquis de quien nos está viendo para que nos vean más? entonces por favor cambiemos un poco el contrapeso y el equilibrio que necesita el respeto del uso del periodismo porque hay muy buenas noticias que suceden todos los días y que no se reportan y yo aprecio este espacio mira que nos has dado hoy para nosotros venir a hablar de cosas totalmente diferentes y hemos tocado la realidad y ellos y ellos habían ya presupuestado que en dos horas y entre periodistas era muy difícil que no habláramos de periodismo eso lo tenían presupuestado lo tenían presupuestado los ejecutivos de Elga ya me hablarán otra vez de cómo se está digitalizando para prestar servicios financieros eficientes Elga que ha invitado a Cala para que hoy dicte una conferencia magistral en el auditorio del colegio médico a partir de las 6 de la tarde aquí están dos ejecutivos de Elga don Melvin Ponce que es el presidente de la junta directiva y don Efraín Sanabria que es el gerente general de la cooperativa así que me le dan una libretita ahí con unos cuantos dolaritos a a Ismael por si por si en algún momento trascienden y con una agencia ya en en la Florida muy bien le pregunté a Ismael Cala hace algunos minutos Ismael conociendo la realidad de Honduras tú tienes una percepción y digo percepción porque bueno no vive aquí porque no vivo acá ni pasa leyendo todos los días sobre Honduras pero tienes la percepción qué rol desempeñaría en el hipotético caso que Ismael Cala fuera hondureño qué rol desempeñaría en la coyuntura histórica que vive el país en este momento miren después de la pausa le va a responder Ismael como me atrasé con los anuncios voy a darle un poquito de celeridad a ellos y voy a leer las reflexiones que ha hecho el público esta mañana en un frente a frente inusual pero que yo estoy seguro está dejando huellas volvemos ¿cuál crees tú que ha sido la evolución de Calle 13 2005 ahora cuando ustedes dicen que el concepto de este disco es llega te toca te invade te contagia te reproduce y muta explícame eso pues es un este ha variado viste el concepto de Calle 13 ha madurado el concepto ha sido yo creo que la esencia de Calle 13 ha sido la misma que es una ha sido un grupo que desde el principio trabajó con la honestidad y con la cuestión de ser genuino dentro del arte ver este el arte como prioridad por encima de pues de lo que te puede dejar la industria disquera o los conciertos era como primero queremos hacer lo que queremos hacer y luego vamos a ver cómo generamos en base a eso para poder bueno ya estamos en la recta final del programa mi pregunta es hipotética pero pero como lo que queremos es contribuir a encender esa chispa en el hondureño para que saque a flote ese liderazgo esa creatividad que tiene y que contribuya a mejorar las condiciones individuales y colectivas de la sociedad hondureña yo me he ido a lo más imaginario un cala hondureño cómo reaccionaría y qué haría un cala hondureño en este momento histórico del país pues mira la verdad que me comprometería con aún viviendo en Estados Unidos digamos que soy hondureño y que no vive en el país me comprometería con con tener más presente la realidad de mi país y es una frustración esa pregunta me tocó el corazón porque sabes que por ejemplo es mi gran frustración como cubano de sentir que voy por todas partes con una fundación que acaba de graduar a más de 500 jóvenes en Manizales, Colombia en un programa de liderazgo inteligencia emocional comunicación asertiva ver como esas vidas ya la chispa les llegó hablan diferente tienen una visión de futuro diferente y yo no poder hacer eso en Cuba sin embargo si lo puedo hacer en Honduras sin haber sido hondureño de nacimiento pero si parcialmente latinoamericano de corazón y de Honduras tengo un pedazo también en mi corazón entonces mira ya se me ocurre algo hagamos una invitación a personas que nos están escuchando personas que tienen fundaciones en el país que trabajan con el tema de la educación empresas que tienen digamos la posibilidad de traer como aliados a Fundación Ismael Cala a Honduras para traer el vuelo de la cometa que es ese programa que da inteligencia emocional liderazgo comunicación asertiva a niños y jóvenes yo creo que ese es un aporte concreto y que yo sueño con traer ese programa a Honduras anoche lo estábamos conversando en la cena y decíamos cómo podemos traer eso y ponerlo aquí a disposición en las escuelas públicas de las zonas más aisladas y vulnerables para cambiar el chip mental de esas nuevas generaciones que no tengan el arrastre de lo que sus padres han vivido de la desesperanza que han visto en la casa el tema de la violencia en fin tantas cosas que uno puede realmente ayudar a esos niños y jóvenes y como yo siento que ahí está el futuro de una nación está en sus niños está en sus jóvenes pues ese es el impacto que quisiera dejar concretamente en Honduras y ojalá mira que a lo mejor después del evento de hoy conversemos y Cooperativa Elga también en su área de responsabilidad social vea si es posible traer un programa como ese al país porque lo hemos hecho en Guatemala lo estamos haciendo en Estados Unidos lo estamos haciendo en Colombia pronto en Venezuela esa es digamos una obra que a mí me gustaría sembrar aquí tú crees que no lo están pensando claro que lo están pensando claro que lo que lo están pensando sí sería buenísimo estupendo y Kala Kala tiene muy buenos amigos hondureños que residen aquí que residen en Estados Unidos mi primer uno de mis primeros amigos cuando llegué a Estados Unidos Carlos Ramos es repostero hace allá en Miami las mejores tartas o cakes de cumpleaños es hondureño y te puedo decir que cuando lo conocí le dije oye si todos los hondureños son como tú de buenas personas de honestos de humildes carácter alegre pues yo no había venido a Honduras cuando lo conocí a él fue como mi primer gran amigo hondureño y la verdad que acabo de celebrarle acabo de estar en su fiesta de cumpleaños de sus 50 años el sábado anterior en Miami y te digo sinceramente que lo tengo como el símbolo porque fue el primer amigo hondureño que yo hice cuando llegué a Miami y es una persona de una integridad y una calidad que les representa como nación que bien que bien Carlos Ramos no lo conozco pero por lo que está diciendo Kala me imagino la calidad de gente seguro su familia algunos están viéndonos luego tú me pasas ese clip yo se lo regalo a Carlos por favor excelente felicidades felicidades Carlos sos un orgullo sos un orgullo permítame ir a una pausa ya venimos con reflexiones finales una participación más de los ejecutivos de Elga y el anuncio de innovación digital que van a ser esta noche con motivo del 57 aniversario de la cooperativa y como invitado de honor Ismael Kala ya volvemos con Frente a Frente gracias a UNITEC son cuatro las facultades que puedes elegir matriculados hoy en UNITEC miren que Carlos Andino nos está recordando la primera entrevista que yo le hice a Ismael Kala en febrero de 2014 ah 2014 2014 esa es la fecha que no tenía febrero de 2014 con todo y su reserva hacer el sistema el salir del país y el escuchar a Kala libertario claro que le dolió a La Habana bueno le dolió que pena que le haya dolido pero yo nací año 1969 10 años después que triunfó la revolución nunca conocí ningún otro régimen mi cerebro fue educado con esas doctrinas hasta los 20 años que se cae la unión soviética que se cae el bloque socialista y me retiran de las materias universitarias en Cuba una asignatura que se había convertido en mi religión recordando esa entrevista con Ismael Kala más joven de hecho Ismael más joven yo si lo único que no ha cambiado más cabello en ese tiempo te decía yo que estaba mirando esto que me lo me lo regaló un sacerdote en India en un templo verdad y mis amigos le regalaron este esta misma amarillita que es un es un hilo verdad que uno se amarra y a ellos se les ha desteñido se les rompió no sé qué y yo lo estaba mirando mírala 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 yo lo estaba mirando y yo digo como esto Dios mío dura tanto y no se desintegra mírala ahí está ahí está sí unas cuantas libras más unas cuantas libras más sí hay que reconocerlo hay que reconocerlo tiene solución más ejercicios nutrición consciente que me alegro que me alegro que entren ya con con más fuerza a la parte digital para eficientar aún más los servicios que presta Elga presidente así es hoy en día bueno lo de la pandemia nos vino todavía a ver un poquito más el podría estar más cerca de nuestros afiliados hoy en día la transformación digital en la que hacemos pues de que nuestros afiliados afiliados el tiempo el que pueda también la seguridad y el que pueda tener una filial de nuestra cooperativa Elga propiamente en su celular en su tablet en su computadora y en día hacer sus operaciones de una manera ágil pues nos debemos porque tenemos que estar cerca de nuestros afiliados afiliados de cooperativa Elga y que de esta manera puedan hacer sus operaciones de ahorro de préstamo y de esta manera pues poder apoyarlos en lo que es su necesidad y para eso estamos las cooperativas somos inclusión financiera de desarrollo sostenible y estamos pues muy agradecidos porque las cooperativas hoy en día somos más de un millón 500 mil a nivel de todos los movimientos cooperativos lo que es las cooperativas tanto de ahorro y crédito como otros sectores somos ya más de 68 mil millones que tenemos en activos y de una manera pues apoyamos la economía personal y familiar más de 41 mil millones en lo que es préstamos y cooperativa Elga como parte de su sistema de dos requeritos estamos ahí apoyando a más de 250 mil afiliados en las cuales nos hace pues ser líder a nivel nacional y de esa manera estar pues apoyando en estos 57 aniversarios que tiene cooperativa Elga apoyar el mejoramiento de calidad de vida y sobre todo viendo este libro que tiene don Ismael Cala tenemos valores y principios en los cuales mantenemos ayuda muta solidaridad responsabilidad ética y transparencia y por eso hoy las cooperativas ayudamos a la inclusión financiera a que puedan ser realidad sus proyectos de vida personal y familiar de nuestros afiliados y afiliados de cooperativa Elga muy agradecidos porque también es a través de ellos que traemos este día en la celebración del marco del 56 aniversario a don Ismael Cala que sin duda como hemos estado hoy en su programa don Renato va a ser de una muy buena experiencia para todos nuestros invitados que van a estar hoy en la celebración de nuestro 57 aniversario de cooperativa Elga no es Ismael es un hombre de éxito es un hombre de éxito y es un hombre humilde servicial colaborativo comprometido es estratega de vida y desarrollo humano como no sentirte satisfecho con tu vida como no no va a tener sentido la vida de Ismael Cala miren estratega de vida y desarrollo humano periodista autor de bestseller filántropo y conferencista internacional si que he dicho tenerte aquí en el país solo nos diste unos 4 o 5 principios te faltaron 6 así que resumimos así brevemente después de la pausa que ya estamos en la recta muy bien ya volvemos con Frente a Frente gracias a Backcredomatic cada vez más simples cada vez más inclusivos Backpositiva hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente sueñe planifique y ahorre hágalo en grande con Banco de Occidente vamos a ver qué titulares destacan a esta hora en tu nota crecimiento económico de Honduras ha caído 4% con riesgo de una recesión bueno la inflación ya tenemos una inflación de dos dígitos te cuento pero la inflación es en todo el mundo en este momento por la situación de Ucrania y Rusia regulador europeo de medicamentos aprueba vacuna contra la viruela del mono otro de los titulares que destaca tu nota usted puede entrar a tu nota y leer el contenido de estas noticias por cortesía de Banco de Occidente apoyando al pequeño de hoy hacemos el grande del mañana hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente goce del respaldo la confianza y la seguridad financiera que necesita los otros los otros principios para transformar la vida que nos describe aquí brevemente Ismael Cala les estoy presentando el libro ya está en la librería nuestra de hecho anoche tuvimos gracias a cooperativa elga a metro media al multiplaza muy bien tuvimos una firma de libros fue un evento precioso la verdad que agradezco mucho que lo hayan organizado en tan corto tiempo y en la unión está la fuerza de esas tres instituciones y la verdad que fue un y llegaron muchas personas muchas personas estuvimos más de dos horas el cariño y el afecto de la gente muchas muchas personas y fue un diálogo muy interesante pudieron hacer preguntas sobre el libro sobre cosas que yo pienso de los conceptos que el libro maneja pues mira habíamos hablado de integridad yo había mencionado fuerza serena flexibilidad versatilidad me quedaría por mencionar espiritualidad que es un principio somos seres espirituales no es necesariamente religiosidad la gente confunde ambas cosas es como tú cultivas un espíritu optimista un espíritu de renovación creatividad resiliencia la resiliencia es otro de los principios capacidad de rebote me caigo me levanto me caigo me levanto entro en un hueco yo decido es un bache al que salgo hacia el frente y no una tumba donde ya y me tienen que dejar enterrado verdad otro de los principios tiene que ver con pasión pero no pasión por el fútbol o por los deportes la pasión que te hace todos los días cuando suena tu alarma del despertador saltar de la cama porque sabes que el día te espera para algo interesante esa es la pasión de la que yo hablo como principio y no gente que pone siete alarmas para despertarse y ninguna les queda bien y no salen de la cama y tú dices pero que pasa que no sales de la cama es una condición médica o es desesperanza poca alegría que tienes mira yo creo que todos hemos vivido esas experiencias cuando uno no quiere que ni amanezca porque no quiere salir de la casa correcto está abrumado pero no hay cosa más linda que uno duerma pero que espere con ansiedad que amanezca para cumplir el objetivo que se ha fijado así es ese es el nivel de pasión que yo le digo a las personas hay que chequear con cómo te conectas tú con la posibilidad de cada nuevo amanecer de cada nuevo día está el tema de colaboración trabajo en equipo ninguno de nosotros en las economías en las que vivimos se hace solo o puede crecer solo hay que colaborar hay que aportar hay que compartir más que competir el concepto de este principio es colaboración exponencialidad es otro lo que acaba de hacer cooperativa elga describiéndonos su nueva plataforma digital eso los hace exponenciales llegan a cualquier rincón de honduras o del mundo porque ya van a estar en un teléfono eso es ser exponenciales el tema de conciencia y elevación y gratitud ahí son los 11 principios la gratitud como principio no es dar las gracias cuando algo lindo me sucede o alguien me hace un favor eso es agradecer pero la gratitud como práctica es todos los días aún el día donde no tengo trabajo aún el día donde murió mi padre o mi madre aún el día donde me dieron el diagnóstico de cáncer en ese momento respiro y digo más allá de esto que otros 5 aspectos en mi vida funcionan porque yo puedo dar gracias hoy que 5 bendiciones yo puedo en este momento ubicar como pantalla en mi cerebro para que yo no vea todo desde la carencia y lo que me falta sino que yo pueda tener un poco más de optimismo en no todo está perdido no todo está mal este ejercicio de gratitud Renato lo hacen las personas en la universidad por ejemplo de Oxford de Yale Pennsylvania es parte de un programa que se llama Search Inside Yourself de Google como empresa porque está demostrado que tú puedes reprogramar tu mente a la prosperidad a la alegría y a una sensación de optimismo aunque la vida no sea ideal o perfecta esas son las prácticas que por lo menos a mí me han servido que bien que bien y ya miro que funcionan porque solo es ver a Ismael y sabe uno que aquí hay un hombre de paz y exitoso y tampoco nadie tiene la vida perfecta como tú lo decías hay obstáculos hay imprevistos hay necesidades hay desafíos pero uno se ubica en la celebración de lo que ya es y la resolución de lo que le falta y hacia allá vamos te agradezco Ismael tu presencia esta mañana en el programa y ya solo voy a ir a una pausa comercial para despedirme de los ejecutivos de Elga y también despedirme de ti ya volvemos Don Efraín Sanabria que es el gerente general de la cooperativa Elga con el mensaje final y agradecer Renato y bueno a todos nuestros afiliados porque gracias a ellos a la confianza que han tenido estos 57 años es el que tiene a cooperativa Elga donde está y bueno invitarlos nuevamente para el evento que tenemos hoy a las 6 de la tarde pero también queremos invitar a toda la población hondureña a través de nuestras redes sociales vamos a poder transmitir la conferencia de Ismael Cala para que todos puedan participar y es un mensaje como lo hemos visto hoy en la plática que hemos tenido con Ismael que va a poder ayudar a todo Honduras y eso es lo que queremos como cooperativa afortunadamente la hora de nuestro noticiero va a las 9 no voy a tener esa competencia hoy tan fuerte a las 6 de la tarde como periodista pienso en todo bueno presidente de Elga muchas gracias y muchas gracias a usted don Renato por darnos la oportunidad de haber compartido acá en el marco del 57 aniversario de cooperativa Elga y sin duda gracias a nuestros afiliados afiliados de cooperativa Elga por esa fidelidad esa confianza y les animamos que aprovechen todos los productos y servicios las promociones que tenemos en este marco estamos rifando dos vehículos camionetas para que usted pueda tener la oportunidad de disfrutar con su familia así que a participar de todas las promociones que tenemos cooperativa Elga y siempre muy agradecidos con Dios muy bien y entre dos amigos porque para mí tú sos amigo la próxima vez me invitas a una cena en tu casa lo haremos lo haremos promesa que lo haremos solo dame un consejito consejito así como me has visto hoy como me has percibido hoy un consejito para para fluir y no sufrir pues el consejo es dejemos de ponerle etiquetas a la vida la vida es un proceso y ninguno de nosotros va a salir de ese proceso vivo entonces el problema primario de todos los seres humanos es haber nacido si naciste es porque hay una razón para que existas deja de estar resistiendo fluye ríe más busca razones para celebrar a tus hijos porque hay gente que tiene hijos y no lo celebra porque se enfoca en sus problemas y en lo que les falta por lo menos enfócate en celebrar lo que tienes tu familia tus hijos la posibilidad de que hay otros mucho peor que tú deja de centrarte tanto en tu historia de lo que falta y celebra las tantas bendiciones que el estar vivo y respirar ya nos da aunque nos falte mucho el estar vivo es un milagro el honrar la vida si hay vida hay amor y si hay amor hay esperanza de que yo puedo cambiar y si murió tu esperanza revívela resucítala porque entonces es una experiencia de estar muertos en vida y así no vale la pena la existencia a nosotros nos crearon para vivir en alegría para sonreír más que llorar y que cuando nos toque llorar el llorar tenga un sentido de liberación y de avance muchas gracias muchas gracias Ismael bueno gracias cinco libros para que pueda compartir con sus televidentes perdón cinco libros cinco libros de cooperativa Elga para que pueda compartir con sus televidentes pero me lo dice ya al final sí perdón autografiado con Ismael verdad para que bueno usted déjamelos y confía en mí que le van a llegar a cinco personas eso es así es la confianza también en básica verdad mira al menos uno de esos libros déjalo acá en el estudio no correcto así es con el equipo así es el programa una audiencia maravillosa conectada escuchando mira no te imaginas la dirección de cámara hay como diez personas allá tú conoces una dirección de cámara no te imaginas todo mundo yo quiero uno yo quiero uno yo quiero uno si Elga me deja muy poquitos por lo menos eran si unos diez son bromas gracias a todos que estén bien que sean felices buenos días feliz día